Hola, soy Luciano Fernández, compañero de la conducción del Peronismo para Todos. Les quiero mandar un abrazo en conmemoración del 1 de mayo a las compañeras y compañeros de Agenda Peronista. Bueno, Fabio Pirón es mi nombre, también integrante del Peronismo para Todos. Un gran saludo y un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras del 1 de mayo y a todos los compañeros de Agenda Peronista. Bueno, hola, mi nombre es Carlos Benítez, también soy de Peronismo para Todos. Quiero mandarle un abrazo muy grande en ese día tan importante que es para los trabajadores, el 1 de mayo, a los compañeros y compañeras de Agenda Peronista.